Un juez de Medellín condenó a 38 años de cárcel a Hilda María Gudelo por causarle la muerte a una bebé de 18 meses de nacida en enero de este año. Según la versión inicial de la mujer encargada de cuidar a la niña, el deceso se produjo porque la menor se habría caído de la cama. Sin embargo, las investigaciones de las autoridades establecieron que se trató de una muerte violenta y que la niña era víctima de maltrato. La mujer permanece recluida en la cárcel El Pedregal del Distrito Judicial de Medellín.